noticias de venezuela hoy 3 de noviembre del año 2021 marcada por el silencio sobre su actividad y el clamor de las organizaciones de los derechos humanos fue la segunda jornada del fiscal de la cpi en venezuela hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros señores al fiscal se le vio reunido con nicolás maduro y con felix placencia pero todavía no se han publicado imágenes del fiscal reunido con la oposición y también con estos equipos de los derechos humanos la diputada versa solorza no le hizo un llamado al fiscal que tenga cuidado con lo que bebe con lo que come porque le podrían montar una trampa también con las fotos que el fiscal se puede tomar en venezuela panampos sacó a la luz un presunto audio de freddie guevara sobre un plan para frenar el juicio de maduro en la cpi y porque freddie guevara tendría que estar dando ideas o hablando de esto si se supone que lo que la oposición quiere es que quiten a maduro del medio que lo quiten del camino freddie guevara lo negó todo vamos a entrar en materia con los hechos noticiosos más impactantes más levantes de venezuela el segundo día de la visita del fiscal de la corte penal internacional karim khan a venezuela estuvo marcado por el silencio sobre su actividad y el clamor de organizaciones defensoras de los derechos humanos que reiteraron la petición de ser escuchadas pero aparentemente karim khan está utilizando una canción de chakira que dice loco ciego sordo y mudo khan quien llegó al país el pasado domingo para una visita de tres días fue interpelado en diferentes foros por quienes aseguran ser familiares de víctimas de persecución y abusos de parte del régimen o de activistas que claman por la liberación de reos a quienes consideran presos políticos durante la jornada se registraron varias concentraciones en caracas en las que los voceros se repitieron la petición que ya ayer hicieron ong y que familiares de víctimas todos quieren ser escuchados por la autoridad de la corte penal internacional escuche a los verdaderos afectados le pidió acá jose gregorio pernalete padre del manifestante juan pablo pernalete quien murió en las protestas de abril del año 2017 por el impacto de una bomba un proyectil que lamentablemente terminó con su hálito debido a una bomba lacrimógena este hombre quien se manifestó a la entrada de la defensoría del pueblo en caracas insistió en que venezuela no se imparte en el país una justicia genuina y tampoco hay intenciones de hacerlo se ha llegado este momento te invito a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil solo debes de comentar francis yo participo estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo hace más compartes más posibilidades tienes para ganar ya cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a realizar la primera fase de nuestro concurso estamos más cerca que nunca la agenda prevista durante la visita de can a venezuela que comenzó este lunes con una reunión con nicolás maduro se ha mantenido oculta y hasta el momento se desconocen los detalles de otros encuentros tras la llegada del fiscal a venezuela el pasado domingo el ejecutivo explicó que se reuniría con las autoridades sin especificar los nombres ni los cargos de los interlocutores aparentemente karim can solo ha escuchado una sola campana y una sola versión de la historia y es la de nicolás maduro y su régimen porque es con quienes se le ha visto reunido y el tiempo se le ha terminado el silencio y la falta de información sobre la actividad de can llevaron a la oposición a asegurar que tiene la agenda secuestrada y que su presencia en el país se ha convertido en una visita controlada no obstante el grupo opositor centra sus esperanzas en que el paso del jefe fiscal de la cpi por venezuela concrete la solicitud de un enjuiciamiento en contra de maduro y aquí es donde aparece freddy guevara señores en otro ámbito pero hablando sobre el mismo tema porque freddy guevara tendría que estar pensando o analizando para frenar el juicio de nicolás maduro en la cpi vamos a escuchar no sólo no podemos ir por algo intermedio sino tenemos que ir por algo que realmente no sirve porque lo que habría que entregar para aceptar esto tiene implicaciones demasiado grandes cuáles son las dos grandes implicaciones que habría una la corte penal internacional en efecto con todo lo que puede hablar acá con todo lo que puede hablar con el comité que estuvo metido tanto en el tema como con gente de la corte penal anterior en derechos humanos etcétera donde dicen mira si hay una corte política es que esa corte responde mucho a los incentivos políticos que hay en colombia tardaron casi 20 años a reactivar el tema porque había simplemente declaraciones y mensajes políticos entonces una sola declaración de ustedes puede hacer con lo que se pueda atrasar o adelantar algo ahorrante o sea en principio nosotros solamente contar una buena señal podemos estarles haciendo un favor esto se habla de cobrarlo caro no digo no hacerlo digo cobrarlo caro yo estoy dispuesto a que negociemos todo ahí escuchamos a un freddie guevara tratando de afirmar que está dispuesto a que a negociar pero a negociar que la libertad de nicolás maduro o que se atrase el juicio del régimen en la cpi freddie guevara lo negó todo el político se refirió de hecho al respecto de la cpi como una corte política y señaló como ejemplo los 20 años que tardaron con el juicio en colombia y que a su juicio fue una investigación que se basó en declaraciones y mensajes políticos cabe destacar que si de ser así como guevara lo mencionó la corte penal no es confiable y se basaría solo en hechos políticos comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no 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 no